Muy bien, pues muy buenas tardes a todos a esta segunda sesión de ciberseguridad en las instituciones educativas. Tenemos el gusto, el gran honor de contar con la doctora Julia Urbina Pineda, que nos hablará de algunos aspectos orientados a la ciberseguridad, a las precauciones, a todo lo que es las investigaciones y todo orientado en la alta, bueno, en la educación superior. Algo que es importante, la doctora Julia Urbina, pues es un contacto que tuvimos hace tiempo y después creo que se ha generado una gran amistad por su gran sencillez, por esa naturalidad de acercamiento y de decir las cosas como son directamente y que pues gracias a eso pues hemos contribuido en algún momento en eventos de policía federal para lo del Día Internacional, de todo lo que era la seguridad, ciberseguridad. Y también hemos tenido la oportunidad de alguna u otra forma de intercambiar ideas y ella pues es una persona muy inquieta. La doctora Julia Urbina es una gran experta, tiene 16 años de experiencia en seguridad de la información, es muy joven, muy muy joven, está orientada a la ciberseguridad y a la privacidad, es directora y fundadora de Saber IOT, o Ciberseguridad para el Internet Inteligente de las Cosas, en la IEEE del Instituto de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, es reconocida como un miembro de honor, ETA-KAPA-NU, y pertenece al Roadmap Group Security for 5G. Actualmente la doctora Julia Urbina es la presidenta del capítulo en México por el Instituto de Australia en Seguridad del Internet de las Cosas, IOTC, y tiene un objetivo pues orientado a la seguridad, orientado a la educación, y es por ello que ella está aquí para platicarnos, para hablarnos un tanto de su percepción de la ciberseguridad, tal vez de su experiencia que es muy amplia, es muy joven ella, y por supuesto darnos esas grandes alternativas para enrolarnos a este gran proyecto que ella dirige en México, y que de una u otra manera es una gran área de oportunidad, créanme. En México necesitamos esa gran oportunidad de crecer y de identificar las grandes oportunidades de desarrollo nacional, de desarrollo institucional, de desarrollo personal, y qué mejor que ella nos platique al cerrar seguramente esto de cómo nos podemos enrolar y trabajar en esta parte de seguridad en el Internet de las Cosas. Pues, doctora, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias, el micrófono es tuyo, y pues adelante, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por todo. La doctora se está incorporando, tenía algún problemita ahí con el micrófono, pero ya, ya estás, ¿verdad? Adelante, por favor. Tienes el micrófono cerrado todavía. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero me escuchen bien. No pongo cámara, porque es de seguridad. No, más bien se empiezan a alentar los datos de transmisión. Bueno, pues, muchas gracias al maestro José Luis por invitarme a este espacio, gran espacio de las universidades, de cualquier educación alta, superior. Voy a compartir mi pantalla, si me permite. Aquí está. El tema que vamos a ver es más concientizar, más analizar, más de ver principios, introducciones al tema, saber discernir, qué es una cosa de la otra, ¿no? Yo le llamé incrementar la seguridad y precauciones para el staff, para la gente académica, para investigadores, de todas las universidades de educación superior de este país. Como bien dijo, y agradezco la forma de presentarme al maestro José Luis, soy miembro muy activo de IEEE, he estado en varias cosas, desde Apoyando a las Mujeres de Ingeniería, fui reconocida por Etacamanú, la Sociedad de Honor, pero fue muy grande ser parte de ese grupo. Si leen un poquito más, ahí está Bosniak, uno de los creadores de Apple, es reconocido de Etacamanú, por tu trascendencia de involucrar temas, ¿no? Eso te lo da a veces la universidad, a nivel, a mí me lo dieron a nivel estudiantil. Y bueno, actualmente estoy colaborando en el roadmap de seguridad de 5G dentro de IEEE, y también estoy colaborando con la sociedad de cómputo dentro de IEEE. Son cuestiones de temas de innovación, ¿no? Son muy partidarias de Mujeres en Ingeniería, y estoy aquí para hablarles un poquito de la concientización, ya les dije, y finalmente voy a cerrar con temas de qué tiene que ver el IoT dentro de nuestro entorno educativo, por qué es tan importante, y esto viene de la mano para presentarles todas las opciones que hay de IoT México Chapter. Ese es nuestro outline, o nuestra agenda de hoy, voy a hacer una introducción, vamos a ver problemáticas, qué recomendaciones les doy, espero ser muy rápida, directa, y no aburrirlos. Con el assessment se me van a despertar, les voy a hacer unas 13 preguntitas simples, no me las van a contestar, queda para ustedes, para que las analicen, cada respuesta, ahí van a ir analizando, ¡Uh! ¿En qué me equivoqué, no? La ciberseguridad, como les vimos delante, es un acto de concientizar. Y finalmente, si nos permiten, habrá unas dos o tres preguntas para llegar a las conclusiones, ¿no? Y bueno, a mí me encanta, como vengo más bien, con todas las dos partes, empresarial, académico, a mí me encanta definirles qué es ciberseguridad o cybersecurity. Existe, y a veces me enoja, que me la confunden con seguridad de la información o seguridad cibernética. Eso ya es un pleonasmo. No existe ese término, pero han sido, digamos, un problemita desde el 1994 que han venido como que trayendo eso, ¿no? Ciberseguridad, seguridad de la información, no, no, hay que tenerlo muy bien claro. Y luego, actualmente, es tres años para acá, también me lo confunden con privacidad. Son cuestiones muy diferentes cada una. Inicialmente, como les mencioné, en 1994 nace este término. Era un término gubernamental y se dice que la ciberseguridad nace para proteger la infraestructura crítica. Era un problema de cuestiones nacionales. Más en países como Estados Unidos, Inglaterra, y fíjense que no lo crean, Emiratos Árabes. Siempre han tenido eso de cuidar la ciberseguridad de cuestiones críticas nacionales. A lo mejor estamos llamando un poquito más familiarizados a algunos. ¿Cuál es la definición que nos da la ITU? La ITU, como bien sabemos, es un regulador y da recomendaciones, no, no son leyes. Ellos definen la ciberseguridad como un conjunto de herramientas, conceptos de seguridad, métodos de gestión, formación, o sea, entrenamiento, prácticas idóneas, que estas prácticas se acomodan para proteger lo que son tus activos, y tus activos son procesos, personas e infraestructura. Esta me gusta mucho porque esta definición del World Economic Forum está de la mano con lo que es la cuarta revolución industrial, que ahorita de dos años para acá ha sido un tema que trae, pues, todos los sectores de gobierno, perdón, todo el sector privado, muchas industrias han tomado este tema, y vaya, en Monterrey, y en, creo que en Guanajuato, Veracruz, tuvieron el tema de, este, Industria 4.0, Nuevo León, Veracruz, entonces, esto me encanta porque dice que la ciberseguridad va a ser elemento clave para tomar las decisiones en el diseño de los sistemas para desarrollar todas estas nuevas tecnologías, o sea, sin ciberseguridad, no va a haber una transformación digital como tal. ¿Por qué? Porque con que tengas una disposición no correcta de tus datos, más adelante voy a hablar un poquito de eso, pues, se te cae todo, ¿no? Esa transformación digital se fue abajo. Y bueno, para meter un poquito, ¿qué digo yo de ciberseguridad? Esa estrategia. Así que no vayan así, la estrategia de la ciberseguridad, ese es otro rol muy grande. La ciberseguridad es estrategia. No puede haber un curso que diga ciberseguridad estratégica, porque ya incluye ciberseguridad la estrategia. Se los marco así para que vayan, vayan, este, ¿cómo se dice? Teniendo esa conciencia, ¿no? La ciberseguridad es estrategia. No es un aparato negro, hay una cajita negra, como se dice, que me va a resolver el problema. No es hacer compliance, es parte de la estrategia de tener compliance, o cumplimiento. No es gobernanza, no es manejo del ciber riesgo. Es la estrategia de implementar todo eso. Y bueno, si tenemos público académico, investigador, hay todo un paper, ya voy a la parte de investigadora que traigo, hay todo un paper de octubre del 2014, se llama Defining Cybersecurity, por estos tres autores. Y hacen todo un estudio de cómo definirla. En verdad, es muy interesante cómo la definen, tomando en cuenta todas las definiciones que hay, las que ellos proponen. Y bueno, al final dicen que la ciberseguridad es la organización, la colección de recursos, procesos, y todo esto para proteger las estructuras que hay dentro del ciberespacio. Eso ya lo dice la ITU, en cierta forma. Y, entendiendo más lo que es la industria cotopulsora, y esto me gusta, el Cyber Space Enabled System, ¿cómo están todos estos robots que van a estar habilitados con una conectividad para llegar a ser industria 4.0? ¿Cómo los vamos a proteger? Y bueno, entonces, continuo con la definición, Esta última frase habla de todas las implicaciones jurídicas que trae en romper esa estrategia, ¿no? Entonces, se los recomiendo para que luego lo lean todo este paper. Es por eso que a mí me encanta definir con cuestiones más simples, más conocidas las fuentes de las organizaciones que le dicen, ¿qué es la ciberseguridad? Y finalmente, bueno, todo el mundo también conoce, y si nos vamos al mundo de los estándares, todo lo que dice ISO 27000, la familia, ¿no? La familia de ISO 27000 habla de la seguridad de la información. El 1, el 27001, 2, hasta 5, habla de controles, de cuestiones técnicas, y hay un 27000, hay 80 y tantos que habla de la privacidad. Cada vez lo están haciendo actualizaciones. Pero si nada más vemos, information security, comparado con cyber security, que ese es mi propósito de identificar las diferencias, la information security abarca todo, que es desde la seguridad de la infraestructura de comunicaciones, desde la network security, desde la internet security, hasta la protección de la información, de la infraestructura crítica. Y la ciberseguridad aparece ahí en medio. De nuevo, es una transversal, una estrategia para todas esas seguridades. Entonces, esto es muy importante, porque también me confunden. Ah, ciberseguridad, la seguridad del internet. No, de nuevo, no. Este, y bueno, en palabras más coloquiales, ¿qué son? ¿Qué es la ciberseguridad en cuanto a sus dominios? Esa estrategia de tener los estándares y leyes apegadas, en este caso, a mi universidad, a mi negocio para las industrias, tener apegada la parte del dominio de la seguridad móvil e inalámbrica, cómo nos conectamos, la seguridad de infraestructura de las redes, nuestra seguridad web, si tenemos aplicaciones, una página, e-commerce, simplemente un sistema de inscripciones de la universidad, ¿no? Es tener en cuenta la seguridad de esa aplicación web, la seguridad de los equipos y aplicaciones, como endpoint comúnmente le dicen, la seguridad física es muy importante, o sea, no tener un acceso no autorizado al centro de datos, y la seguridad personal, ¿no? Finalmente, cómo cuidas tus dispositivos, cómo cuidas tu seguridad en redes sociales, ¿no? Vaya, este, es tanto físicas, como, este, como en, personalmente, ¿no? Es, cómo vemos todo esto de domina la seguridad dentro de una organización. La seguridad entre física y personal también se refiere un poco al safety, a tu seguridad, este, como harmful, no, no, no estés dentro de un, estamos hablando de una industria química, cómo tienes que cuidar eso y cómo impacta en tu ciberseguridad. Y algo que les doy el día de hoy dentro de mis investigaciones, comúnmente le decían, ese es otro término también un poco erróneo, decían, la ciberseguridad es cuidar la famosa triada, confidencialidad, integridad, disponibilidad, o confidencial, confidencial, confidenciality, integrity, and availability. Disculpan, pero esas triadas se refiere a la seguridad de la información. Si nos vamos, yo he empleado esta, este texto, diciendo que soy famoso, sean al cuadrado, ¿no? No solamente tengo que cuidar las primeras tres, tengo que cuidar las siguientes cuatro, que es la autenticación, la autorización, el accounting, que es el trackeo de los logs, y la no repudiation, es decir, que vas a tener una consecuencia al violar a las seis anteriores. Entonces, yo no le llamaría una triada. La triada sigue siendo para la seguridad de la información. Yo le llamaría siete pasos, ¿no? Para conservar una estrategia de ciberseguridad. Entonces, también existe un paper sobre esto. Igual, en lo último van a tener mis datos. A quien le guste toda esta investigación de la ciberseguridad. Entonces, aguas, no nada más son tres cosas, son siete. Y, bueno, finalmente todo esto es para definir la ciberseguridad y tener una diferencia entre seguridad de la información y privacidad. La privacidad es más simple. La privacidad es mantener tus datos privados, confidenciales, que nadie los toque. Esa es la privacidad, tus datos. Ahorita no me voy a mandar mucho tema, porque ese tema de privacidad se enfoca más a cuestiones un poquito más jurídicas. Se impacta en lo tecnológico, claro, en las personas, en los procesos. Pero continuamos con las problemáticas. Una vez ya bien entendida que la ciberseguridad es una estrategia, tengo que tomar en cuenta qué me impacta, ¿no? ¿Cuáles son esas problemáticas para armar mi estrategia? En temas, si ahorita lo llevamos a un tema, ¿qué le está pasando a las universidades, a su staff, a sus alumnos, a sus académicos? Ahorita, en el lockdown, que nos, lockdown que ahorita nos, nos recomendaron hacer, o en este famoso, cuarentena, o como el término que sigan, quieran, esta contingencia, esa pandemia, el término que quieran usar, ¿qué está pasando ahorita, no? De marzo para acá, digamos que uno de los puntos que está, seguridad, de las instituciones, como de cualquier organización, son las técnicas de ataque, o sea, ¿qué es lo que, ahorita, al ver que todo el mundo está trabajando en línea, que vieron los cibercriminales, yo no los llamaría hackers, yo los llamaría cibercriminales, ¿qué están viendo los cibercriminales? Acaba claro que un cibercriminal no necesariamente tiene que ser un hacker, simplemente una persona que sabe, cuáles son los detallitos, que otras personas están dejando, libres, y de ahí se aprovecha. Entonces, ¿cuál es el método de ataque que están ocupando ahorita los cibercriminales ante esta situación? Es el malware. ¿Y por qué el malware? Porque el malware no es más que, en su disimisión literal, no es más que un software malicioso, claro, pero ¿por qué es tan requerido? ¿Por qué subió de un veintitantos por ciento a un 38% ahorita en esta contingencia? Porque es un método de ataque, un vector de ataque, en el que se aprovecha del error humano. Es decir, no se va a timar un malware si no hay un error o una cuestión humana de por medio, ¿no? Entonces, es el perfecto, es la perfecta técnica de ataque que hay ante esta contingencia. ¿Qué está siendo atacado a este malware? ¿Por qué? ¿Cuál es el medio? Pues a través de las personas. Es decir, no se están, para poder llegar a las joyas de la corona, como se dice coloquialmente, o sea, es decir, a los servidores mejor de una universidad, y creo que hubo ahorita, hoy en la mañana leí sobre una universidad de Estados Unidos, pudieron llegar a todos los datos de sus estudiantes y staff, es porque entraron a través de una sola persona, de un individuo, de ustedes como yo, los profesores, un directivo, entraron a través de ellos, no fue ni siquiera desgastante el ataque, no fue un ataque programado, no fue un ataque famoso por botnets, donde ocuparon un gran recurso computacional y humano, y gran conocimiento. No, simplemente fue por una persona, a través de un malware. Entonces, también subieron los ataques a individuals, que antes era hacia public administration o financial, que están terribles, bajaron. Se están dando cuenta que ahorita, ante esta situación, organizaciones educativas, también las de salud, ese es otro tema, están entrando a través de las personas. Por lo mismo que les dije, es muy fácil activar malware por medio del error humano. ¿Y cuáles son estos malwares? Pues son de tipo ransomware que entran a través de phishing and scan. Les están llegando mil de noticias, mil de correos, ahora tenemos esta noticia de COVID, de COVID-19. Ahora tenemos la nueva forma y noticias, están aprovechando esas noticias, te las envíe por correo, le haces click simplemente en tu grupo o WhatsApp, que alguien envíe una noticia. Te están, si estás viendo redes sociales, por ahí. O pueden ser un poquito más específicos, allá en tu correo institucional, ¿no? Mira la nueva, lo que se dice ahorita con el tema, ¿no? Entonces están teniendo ataques de tipo ransomware que es el encriptamiento de la información a través del phishing scan. Entonces es terrible, ¿no? Cómo entrar por ahí, por los individuos, por la seguridad personal y física es donde están fallando. Otro medio de llegar a las joyas de la corona es a través de los email spoofing. No es lo mismo que un phishing scam. Aquel email spoofing tiene un poquito más de elaboración. El cibercriminal se tiene que de cierta manera esforzar en crear un correo o un servidor fake, pero va a usar el mismo dominio, o sea, arroba fulanito arroba universidad.edu. O sea, de una universidad conocida puede usar ese dominio, crear un fake email server y estar teniendo mejor correos. Soy el correo del rector, el correo del directivo, del decano. Te va y te puedo pedir información sensible como oye, tienes el número de cuenta bancaria institucional y lo tiene. ¿Por qué? Porque esta persona se está dando cuenta. Aquí es un error también de ver bien que ese correo no es un poco sospechoso y va a depender un poquito más de la infraestructura de la universidad si tiene manera de detectarlos, pero también están haciendo, están siendo víctimas de este tipo de ataque, de ciberataque. Están creando correos, no son cuentas falsas, son servidores falsos, porque sí te permite tener un dominio autorizado, pero están obteniendo algo extra, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado si no tienes activado a lo mejor un anti-spam o un anti, este, correos, ¿no? deseados, también se pueden ir por ahí, pero a veces no tienes como activado bien eso en tu computadora y puede llegar a caerte un correo de esos y ya le hicieron, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿cómo esto puede ser tan fácil? les he estado diciendo al descuidar esto, que es falta de conocimiento en la estrategia o de entrenamiento dentro de una estrategia organizacional de ciberseguridad, no les explican qué es tan fácil entrar, ¿no? La anatomía de este tipo de ciberataques, lo podremos llamar, o cibercriminalismo, son súper fáciles, como les decía, es a través de un correo que se envía a las víctimas, si este correo tiene, me digo un ejemplo hasta que puedes tener fakes Office 365, este, entonces, es un detector de eso bien estratégicamente instalado, entra y se le dan toda esa información, puede ser desde bancaria, simplemente datos, simplemente la competencia, y de tener lo que les dije cerrado, se les llama la joya de la corona, que es accesar al servidor, a los dominios de control, a los aplicativos, y eso, pues, puede quedar ahí, simplemente tengo la información, hago fraude bancario, puedo tener cuentas, la información en las cuentas, o puedo seguir, este, teniendo acceso, es decir, controlar hasta todo el sistema, ¿no? Digo, este, no quiere decir que les va a pasar esto, sino es una anatomía de cómo es tan fácil, si no se toma en cuenta cosas tan sencillas, ¿no? Sí, voy a pasar la siguiente, ¿qué recomendaciones doy? Hay una lista de recomendaciones, ¿no? 10 tips, dicen por acá, otros por allá, bueno, como les dije, si yo nada más me enfoco a darles tips, me estaría cayendo nada más en proteger su seguridad de la red, del network security, o el personal security, aquí es donde yo recomiendo establecer muchos niveles de seguridad, ¿no? en las instituciones de educación superior, que va desde tener una estrategia en la infraestructura, eso ya se encargarán los directores de TI, los ISOs, cómo estén ustedes organizados, hay universidades que me he encontrado, que ya tienen comité de ciberseguridad, eso es buenísimo, y ese comité está conformado por staff, o sea, directivos, por staff, es decir, por administrativos, por algunos estudiantes, siempre hay un estudiante en la universidad que me tocó conocer que tenía, esto tenía el direct, lo que le llaman presidente del consejo estudiantil, había también profesores, investigadores, directivos, o sea, eso es lo que les recomiendo, ¿no? No decirles ahorita, ah, mira, puedes tener un tip de tener un anti-malware en tu browser, estamos hablando organizacionalmente, ¿no? Aunque sí, más adelante en el asesmen vamos a ver, o en las preguntas, si me preguntan detalles muy importantes, se los doy, pero bueno, los niveles de seguridad, continuando, es toda la estrategia que vamos a hablar entre infraestructura, personas, si es un comité, es excelente, o formar un comité, tener ofertas educativas también para los estudiantes que quieran hacer una especialidad, o crear desde nuevos programas, y campañas, crear campañas, campañas basadas de las necesidades de la universidad, no campañas que les regaló, ya saben, es muy directa, ya lo dijeron, no la campaña que le regaló el vendor porque le adquirieron 50 licencias, es que eso es muy importante, está bien esa campaña, ¿no? Pero hay que hacer campañas que se adecúen a las, a las, ya vamos a meter con términos más empresariales, una campaña que se adecúe a la estrategia de negocio de la institución, suena así como que hay estrategia, no, pero ¿quién es el principal, digamos, motivador de una universidad? Es el estudiante, tienes que adecuar una campaña al estudiante, una campaña a todas las personas de la institución, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, todos esos niveles de ciberseguridad que tienen que tener en cuenta en una institución. Y claro, apegarse al modelo OSI, es indispensable entender, tener bien, esto no me va a quitar, no me va a resolver por mano, pero voy a empezar a hacer un poquito de cumplimiento, de gobernanza, que me va a ayudar a hacer esta estrategia. Ah, me encanta este slide, decirles que en cuestiones técnicas, antes, el OSI era una cuestión totalmente técnica, ¿no? ¿el OSI model? No, el OSI model va de la mano también con lo humano. Entonces, dentro, aunque adoptes un estándar, tienes que tener súper bien en cuenta a mis alumnos, a las personas que les doy cursos libres, que tú no puedes hablar de ciberseguridad, seguridad de la información, si no tienes bien un modelo OSI, ¿no? Como meten las empresas, nada más tienen gente experta en network, en data link, en presentation, los desarrollos de software, ¿no? Pero tienen ese grupo que contemple todas estas siete capas y luego agrégale las capas humanas, que es la organizacional, cómo se establecen tus políticas, la gobernanza, cómo vas a pegarte a regulaciones, y la internacional, cómo vas a hacer culturalmente esto, ¿no? De hecho, internacionalmente hay un tratado que se llama de Budapest, que deberían de leer, hay un poquito más, cómo nos podemos en ese tema, el tratado de Budapest, cómo pega, ¿no? Sí, soy una institución de educación superior, pero pues me conviene también conocer qué es el tratado de Budapest. Ah, pues habla un poquito de cómo se tratan los cibercriminales, ¿no? A nivel internacional, del cibercrimen. ¿Es cibercrimen haber tenido una bruta de seguridad? Pues va a depender, ¿no? Y cómo lo quiero tratar a un nivel más internacional. Bueno, es todo esto, este conjunto, serían mis recomendaciones, y finalmente, ya, después de hecho todo este análisis, ¿cómo me apego un marco de referencia? Y yo, o sea, apegarse un marco de referencia, como es el conocido ya NIS 1.1, en su versión 1.1, no es lo mismo que tener un estándar, apegarme a un estándar 27.000. ¿Por qué? Porque esto es como toda la estrategia muy alto nivel donde voy a ir delimitando las funciones de la mano de la mano de este modelo y de la mano de esta estandarización. Digo, ya lo voy a ir particularizando dependiendo que, y ahí es donde ya eres libre, ¿cómo voy a hacer mi manejo de activos? Ah, puedo votar otra, otra, este, otra estandarización. Ah, mi modelo de business environment, me puedo tomar el de OSI, o NIS también tiene el suyo. Si ahorita me preguntan, oye, ¿hay modelos o estandarizaciones para universidades? No, no, no se ha visto esa tarea, ¿no? De realizar un, un, una estandarización para manejar estas cinco funciones y a su vez sus subfunciones o categorías para una universidad. Si ahorita hay que apegarse a lo que hay, ¿no? que es esto y esto que son conocidos y este es un, una ayuda a muy alto nivel. Entonces, serán mis recomendaciones a nivel organizacional, adoptando, bueno, todo a estos niveles. Y bueno, y finalmente, este, hasta ahorita, bueno, si estuviera en público o si abierta, los que ya tienen dudas y todo, bueno, eso se van a ver al final debido al, al formato en que estamos. Este, ¿qué voy a hacer ahorita? un asesme, ya particularizando y no me dentro, estamos en una estrategia bien padre, ya armada de ciberseguridad, ¿cómo trataría yo al usuario final que son ya individualmente los alumnos, los profesores, el cuerpo de investigadores, el cuerpo de directivos? ¿Qué les haría este pequeño asesme, ¿no? Para ver cómo se están comportando ahorita de manera inmediata en este, en esto que, que ahorita estamos en esta modalidad, que ya estamos, bueno, muchos universos ya terminaron sus clases, ya estamos pasadito mayo, este, pero supongamos que no siguen en clases, ¿no? ¿Cómo, cómo me serviría este sesme de concientizar de awareness para a lo mejor componer algo que estaba haciendo más ahorita en mi modalidad en línea, ¿no? Entonces, este, ¿cómo va a ser la dinámica? Les voy poniendo son trece preguntitas simples, este, les voy a dar, digamos, cinco, siete segundos, las van a contestar ustedes, las van a pensar, si quieren al final, a lo mejor alguien quiera compartir uno, ¿por qué? Pero es más que nada para que ustedes trabajen un poquito, ¿no? ¿Cómo algo tan simple puede pegar en algo más grande? Entonces, comenzamos con la primera, espero que todos me estén escuchando bien y se vea bien, voy a jalar para acá, ok, puede ser en inglés, lo dejé en inglés como les decía hace rato al maestro Rafa, que se pierda a veces el sentido de la pregunta, pero sería, ¿cuántos tab tab tienes abiertos ahora mismo? Piénsen, son cuatro preguntas, cuatro respuestas, ¿no? Tengo poquitos, uno, he pedido la cuenta, o ni siquiera sé que es un tab, ¿no? Tampoco es un, ¿cómo lo llamaban antes? Un test de esos de las revistas, creo que es por ahí, más o menos, para que se den cuenta, sino que mayoría de A, mayoría de B, te da tu puntaje, no, aquí no vamos a hacer eso, aquí nada más es entender, ¿no? Digo, el D, ¿qué pasa si el índice D, pues que es un tab? Pues por ahí podemos verlo. ¿Cuál es el chiste, pregunta? Pues tener varios tabs, ¿qué te come? No estás pendiente si ese está siendo algún proceso de minado, un proceso de inyectar, un SQL o un proceso de malware, ¿no? Entonces, ese es el chiste, esa pregunta, de tener tantos abiertos, hay que manejar pocos para ver cómo nos está pegando en el tema más bien de malware. Voy con el siguiente. Esto es también muy importante, si estás ocupando equipo de la universidad o simplemente un equipo tuyo, ¿no? Si un, a friend is coming over to watch a movie, you most likely to watch it. Aguas. Voy a ver un, un stream, for free. Voy a generar bueno, videos de YouTube o voy a pagar un servicio como Netflix o me voy a otro servicio pagado como iTunes. ¿Cuál es el chiste de esta pregunta? No caer en inciso A. ¿Por qué? Porque si yo me voy a un sitio libre, hay uno muy famoso que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, creo que empieza con C, no sé. El chiste de ir a un sitio libre es que estás generando malware o te empiezan a salir los malware de tipo AdWord y si le haces click, ahí te lleva por un camino oscuro, ¿no? Entonces, este, a lo mejor a unos ya lo tienen en cuenta, a otros, no, digo, esto es muy básico, muy awareness, pero como les repito, cosas tan simples pueden llevarnos a desenlaces muy feos, ¿no? Voy con la siguiente. Which security question do you usually pick? El nombre de mi mascota, de mi escuela primaria, del hospital donde nací, el primer nombre era la persona que debe ser, ¿no? O sea, estos son, piénsenle, porque a veces esta información ya la saben otras personas, entonces, si usas una pregunta de seguridad que sea predecible para otras personas, pueden accesar a tu cuenta, ¿no? Y más las de Facebook si pones el inciso D. Número 4. Your phone's battery is running low. How do you change it? ¿Qué hacen cuando están en un aeropuerto? Bueno, ahorita no, no vamos a un aeropuerto, ¿no? Pero a lo mejor, este, o quisiste alguna vez, ¿no? Cargaste. ¿Qué? En un free public charging station. Es el menos recomendable aquí el de. Se dice que es un conjunto de, así, así, lo que está pasando ahorita con el COVID, ¿no? Un conjunto de, si tú vas a un de esos free charging station, es este, está viralizado, tiene una carga de virus increíble, como tienen idea, entonces, yo les recomendaría no usar eso. ya colaboramos un poco a la normalidad, ¿no? Número cuatro, what do you usually share on the internet? artículos interesantes, nada, inciso C, esencialmente mi vida, idea es simplemente cuestiones profesionales, aquí el de cuidar es el inciso C, ¿no? Puedes tener tu red social, cualquiera que tengas, en público, y estar diciendo muchos datos sobre ti que puedan a un cibercriminal usarlo, por ejemplo, en tu pregunta secreta si quiere acceder a tu correo. Entonces, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? En cuestiones de seguridad personal. Número seis, supongamos que tú tienes your hosting a part of your house, how do you get the word out? ¿Cómo haces para que todas esas personas se enteren? ¿Lo haces de manera privada creando un evento? ¿Lo haces de mensaje directo? ¿Haces un post enorme y público? ¿O lo envías con mensajes encriptados? Que es como el modo que opero ahorita WhatsApp en inciso D. Inciso C, es el más peligroso, ¿no? De nuevo, nunca sabes y descuidar esa parte van a llegar a tu casa gente deseable y te robe. comúnmente roban, pues, imagínate, roban tu computadora de trabajo. Digo, estamos hablando de posibilidades que aunque no crean y digan, ah, está exagerando, sí pasan. Vamos con la siete. Andal, esta no es su pregunta. Esta es, update, set ready to install. ¿Qué hacen? Inciso A, ¿lo dejan para ahorita? O sea, ¿lo hacen ahorita inmediatamente? Ah, no, dime después. Dime mañana. Y al final, pues, no, no haces nada. Y dirán, pues, este, ¿cuántos a lo mejor se están riendo, se están identificando, no? No lo hacen. Y dices, ah, ah, me va a quitar tiempo, oh, me va a desconfigurar todo. Pero, ¿qué creen? Dentro de esos updates vienen, digamos, patches de seguridad del sistema propio. creo que si usan para los usuarios de Microsoft hubieron 22 actualizaciones de este operativo el fin de semana. Porque, pues, bueno, ahí tienen bastantes detallitos. Y para los usuarios de iOS creo que apenas hubo una. Y estamos hablando del update del sistema y de las aplicaciones, ¿eh? Entonces, no lo dejen para después. si creen que les va a tener problemas con una actualización de sistema para una aplicación, yo les tomaría, bueno, tomen el riesgo, pero estén checando constantemente, ¿no? Comúnmente eso pasa cuando actualizas los sistemas de iOS, de Mac, y tienes problemas siempre con Adobe. Pero, bueno, este, chequen qué es lo que más les conviene, pero no lo dejen. Tanto para computadoras, sistemas operativos y para dispositivos móviles. Vamos con la ocho. What does the desktop or your computer look like? ¿Cómo tienes, o no, no solamente tu, tu espacio donde trabajas, ¿no? Sino tu computadora. ¿Qué es lo que tiene? O sea, esto es, la pregunta se refiere al desktop o cómo tienes tu, tu computadora como tal, pero también le podríamos cerrar la pregunta, cómo tienes tu espacio, ¿no? De tu escritorio como tal o el espacio de trabajo. Tienda de fotos, tienes un desastre, tienes un poquito más organizado, que sería la idea del C, o no tienes nada. Pero, ¿qué pasa en tu espacio de trabajo? A veces tienes los poches con los password o con la información muy sensible, ¿no? Entonces, todo esto hay que cuidarlo. Sería la sensibilización de esta pregunta. Bueno, la nueve, ¿cómo te back up tu computadora? Alguna vez había un meme, un chiste por ahí que decía, ¿y qué todo el mundo trae ahí? ¿Qué es eso de backup? O sea, como personas, individualmente, ¿cuántas usamos un backup, es decir, un respaldo a nuestra actualización? Algunos no tienen de manera automática con su cloud que te da la cuenta, a unos no, porque se las acabó el espacio con fotos, pero creo que nos importa más la información con que estés trabajando, ¿no? O aquellos que tienen temas de investigación o un tesista doctoral, ¿cuánto haces, cuánto hace que no haces un respaldo de tu información, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta aquí que escogerían? Ya casi terminamos con el 10. ¿Quién conoce el who knows the password to your main email account? ¿Quién tiene eso? ¿Quién más lo conoce, ¿no? Algunos miembros de familia, mi mejor amigo, solo yo. Aquí la ideal sería el inciso D y no tenerlo con un potsy por ahí pegado en tu escritorio físico. Número, si esto va para dispositivos móviles, iPads, celulares. ¿Cómo te desplazas tu teléfono? ¿Cuál es el más seguro, no? Aquí ya sería entrar un tema de debate, si es un patrón, si es por cara, un Face ID, siempre lo tienes abierto o con un número de ping. Número 12. ¿Cuántos paswords te utilizas? ¿Cuántos paswords Pues este tema para qué es importante, ¿no? Ahí les voy a, ahí les platico. Recientemente hubo un, hace dos o tres semanas, hubo un, un data breach por parte de GoDaddy. GoDaddy, bueno, para algunos que les gusta hacer páginas web, tiene su propia página, dan servicio de página, de servicio de diseño de páginas de internet, o simplemente comprar un dominio. Este, al tener esta brecha de datos, pues tu password fue, fue conocido por eso, ¿no? Y de hecho ya vendieron la lista en el Dark Web, Deep Web, todos esos temas. Este, ¿de qué te sirve? A lo mejor la primera, ¿cómo te cuidas de esa brecha? Ah, pues cambiando el password. Pues supongamos que luego te toca cambiar password y luego les reutilizar después de un año, ¿no? Van a tener esos, esos criminales, esa, esa forma de acceder a tu cuenta. Entonces, no rehusen password. Y hay unos password manager que es un, un add-on en algunos web browsers donde te puede ir diciendo, ah, no, ese password ya lo utilizó alguna vez. Y hay algunas aplicaciones que te dicen, este, que tienes que accesar. Cuando cambias password te dice que, pues muy pocas, este, que te dicen que estás, no puedes usar el password que usaste. Pero voy a hacer un ejemplo para que entiendan por qué el reuso de password no es recomendable. Y vamos con la última. ¿Cuál sería el menos recomendable aquí? Sus iniciales, ¿no? O usar el mismo en todas tus cuentas. ¿Cuál sería el mejor o el más recomendable? Usar su correo electrónico para cualquier cosa. Es que dependiendo, ¿no? Hay unos estrictamente te piden que username sea el correo electrónico, pero también te sirve para autenticar. Y bueno, terminamos con esas 13 preguntas súper básicas que pueden prevenir, bueno, los hace concientizar y prevenir cosas peores, ¿no? Aunque sea muy simple, repito, a veces son el gran cambio para una seguridad personal y el usuario final. Y bueno, con todo lo que hemos hablado hoy, creo que estoy a tiempo, sí, me dijeron que era una hora, pero se me hizo una hora. Llevamos 45 minutos. Me gustaría conocer qué preguntas tiene y llegar a conclusiones. No sé si en este momento yo no puedo ver que están escribiendo, no sé si en este momento me apoya Froilan o el maestro José Luis. ¿Qué preguntas? ¿Nos puedes indicar? Veo por ahí que ya se hicieron respuestas con incisos. Muy bien, muy bien. Por favor, Froilan. Muchas gracias, doctora Julia. ya están comentando y están copiando ahí las respuestas. Eso se dice, qué padre. Hay muchas felicitaciones por la exposición, primeramente, creo que vale la pena tomarlas y hago hincapié en que pueden utilizar tanto el chat como el panel de preguntas y respuestas para hacer sus cuestionamientos. también dentro de su panel de participantes, si le dan click a su mismo usuario, pueden levantar la mano y con ello les podemos brindar la palabra para que de viva voz nos puedan con nosotros. Muchas gracias por las felicitaciones. Yo no puedo verlo porque tengo compartiendo pantalla, entonces yo no puedo verlo, no puedo ver que están escribiendo, por eso pedí la ayuda de ustedes, de los organizadores. Excelente, pues muchas gracias. si gustas voy a voy a cambiar la compartición de pantalla para que también puedas ir revisándolo, pero bueno, vamos. Al final regresamos con conclusiones que es donde les hablo de IoT Institute. Excelente, muy bien. Bueno, si alguien quisiera tomar la palabra, creo que aquí hay felicitaciones y bueno, aquí nos pregunta Hugo Hernández recomendaciones para generar una buena cultura de ciberseguridad en la comunidad estudiantil. Es la pregunta, ¿cómo generar una comunidad? Yo alguna vez en la Universidad del Norte hice una pequeña campaña enfocada también a Industria 4.0, se llamaba Todos Somos Ciberseguridad. Es decir, que no es un tema que nada más tienen que tener los estudiantes de ingeniería, sino se involucró a médicos, a los que estudian nutriólogo, desde la sección en la Universidad de Neurología, los que estudian Derecho, todos, todos. La cultura va a desenseñarles cuestiones súper sencillas sin miedo. Esa sería una recomendación de mi parte. Porque una vez que ve miedo, como que lo dejan, drop. Lo importante en una campaña no es generar miedo, ni términos técnicos difíciles. Porque así es la mente humana, ¿no? Ese es un tema, si nos vamos, ¿cómo se organiza una campaña? La mente humana es muy importante. Y si ya una vez que ve miedo y cosas técnicas muy acá, que agarra y dice, ay, no, ya tengo un amigo de sistemas que me puede ayudar a instalar algo, ¿no? Otro compañero, otro estudiante. Entonces, lo importante es generar una campaña que no tenga miedo y con términos técnicos, sin términos técnicos de preferencia. Algo muy parecido con lo que hice ahorita con las preguntas. Digo, hay términos técnicos que se tienen que conocer por default, o sea, todo el mundo sabe que es un password, porque bien para entrar a las redes sociales y estar ahí viendo Traskoffer, si lo, si lo ocupan, ¿no? Este, pero sí, sí, a un nivel estudiantil es eso, ¿no? Una campaña sin miedo, sin términos técnicos, usar muchos ejemplos, muchas cuestiones gráficas y involucrarlos a todos. No sé si eso podría ayudar a contestar la pregunta. Muchas gracias, doctora. Hay un, de hecho, otra pregunta que va como en el mismo sentido, pero dirigido a la concientización de las autoridades en la universidad, sobre todo para el tema de invertir en ciberseguridad. No entendí mucho. Sí, ¿cómo podría concientizar a las autoridades de la universidad en ciberseguridad? ¿Se acuerda que puso algo ahí, un slide muy sencillito? ¿Cómo es la estrategia de ciberseguridad de una institución de educación superior? Es que esté a la cabeza, crear el comité y en ese comité poner a la cabeza desde el, bueno, como yo, pues toda la investigación que está hecha y se hace implementado en la universidad de Estados Unidos en California, con la universidad, que no puedo decir el nombre, que estuve, el acercamiento e hicimos un plan ahí muy padre. Este, la recomendación que tomé de otras universidades es que esté el provost, que viene siendo aquí el director académico, no es el decano, es este, digamos, que es el vicerector. No puedes involucrar al rector como tal por las mismas actividades que tiene, pero sí decirle, oiga, en el comité está, de entrada, de repente, no hay universidades que tienen presidente, rector, pero el vicerector sería la autoridad académica más importante que debería encabezar el comité que se va a crear de ciberseguridad. como decía, pues, varia gente involucrada y él sería como que la cabeza más importante que puede involucrar a todos los demás. No sé si ese podría ser una ayuda. Y, bueno, a partir del vicerector, pues, él tiene abajo toda la gente de finanzas, de imagen, porque también va a involucrar a la gente de relaciones públicas, imagen, procesos. todos ellos pueden decir, ah, mira, podemos invertir en una estrategia de ciberseguridad. Si eso se refiere a la pregunta, ya la vi. Digo, para invertir en la parte de infraestructura, ahí sí está en la mano, pues, la gente que está como dirección de TI. Pero, claro, en ese consejo, en ese comité de ciberseguridad tiene que estar también un director de TI, ¿no? Porque sin ellos no puede haber ese consejo como tal. Es un conjunto de todo. Ya contaron hasta de 5G. Sí, exactamente, hasta preguntas de 5G. No sé si quieres tomarla. Esa, no, pues, ahorita es otro tema. Digo, ya estoy como doctor Gatell. No, sí, sí, no es cierto. El 5G, voy a dar una, voy a meter un gol, perdón. El 5G la voy a dar, si me siguen en redes sociales, va a haber una de 5G que voy a dar junto con Isaac e Infosecurity el 28 de mayo. Como media tarde, ahorita tengo bien el dato, creo que hoy y mañana sale el promo en redes sociales. Ahí vamos a hablar todo de 5G. Pero rápido le contesto, no es una amenaza, o sea, no entiendo qué digas amenaza. O sea, por el tema que andan ahí de que transmite el virus y que usan líquido de rodillas, no, no, eso son son historias falsas. El 5G puede ser una amenaza si la infraestructura está hecha, ya saben, con la marca del país con que se anda peleando, ¿no? O sea, ese es un tema ahí entre ellos político, pero la tecnología como tal no tiene ninguna amenaza. Al contrario, o sea, ya deberían, ya es, México ya debería estar funcionando para muchas cosas. Simplemente el 5G llegaría a todas esas chicos que no tienen internet por vivir en zonas rurales. El 5G se espera que lleguen sin problema para que tengan una conexión a internet sin necesidad de cables. Pero bueno, este... Muchas gracias. Sí, tenemos, bueno, una pregunta demasiado específica en qué consiste el ataque de XSS en hecho. Este está muy enfocado a web applications. Es un ataque, no sé por qué lo preguntan, lo preguntaron dos veces a un Hernández. comúnmente cuando se hace un pentesting se lanza, o no, más bien esta XSS Injection Attack sale cuando analizas las vulnerabilidades de una aplicación web. Entonces, ese va desde, es que habría que ver que en contexto, es un contexto nada más de que me hicieron falta llenar algunas cookies o va desde el contexto de la programación de la página en sí. Y es un tipo de ataque que roba información. O sea, crea un espejo, es que es muy complejo, como se te van a hacer las palabras así, crea un espejo de una página que no es y roba esa información. Se da mucho en los, por ejemplo, Amazon, cuando vas a llenar tu información sensible para, desde tu dirección y la de, y la de tu tarjeta de crédito, no vas a tener el HTTPS, si no vas a tener, tiene que tener esa página, ese e-commerce, da de altas muchas cookies para proteger este tipo de ataques, ¿no? Entonces, si no tengo nada de alta yo en mi programación de e-commerce, la cookie de XSS, cualquier cibercriminal que se dé cuenta de eso, puede crear un espejo de esa misma página, de esa misma web application y le llegue tanto a Amazon esa información como a él. Entonces, en eso, en eso consiste, no tener activado ese, esa cookie. Sería así con palabras muy simples, crear mucho contexto sobre ese tipo de, cómo se da ese tipo de ataques. Y de nuevo, es por un error humano o una falta de configuración de un e-commerce dentro de una web application. Gracias, saludos de Tomadridas. No sé si hay tiempo de otra para llegar a las conclusiones. ¿Qué son las seis? ¿O todavía tenemos tiempo de unos diez minutos? Si le parece bien, doctora, la última pregunta. Ajá. El tema de, bueno, agradecen por las recomendaciones que se tienen en el tema de seguridad, bueno, de herramientas para, para, eh, eh, perdón, ah, el tema de, de resguardar los passwords y, y pregúrenme qué opinión tiene sobre este tipo de herramientas para resguardar los passwords. ¿No entiende eso de resguardar los passwords? Sí, este, herramientas, aplicaciones que creo que es, existen en la actualidad para el tema de, eh, estos llaveros, ¿no? Que existen de, para distintos. la pregunta la hace Héctor Bonola de la Universidad Veracruzana, eh, saludos, y dice, felicidades por la presentación y dice, con el manejo de contraseñas y las recomendaciones de utilizar diferentes, este, ¿qué opinión tienes, este, al respecto de estos, sí, programas para gestión de passwords? ¿Cuál es tu opinión? El, el password, pues, es esta conferencia magistral, ¿no? Hay passwords manager, que es lo que se refiere a él, que te generan passwords, difíciles, ¿no? Pero son tan difíciles luego que la gente los termina apuntando y, y qué les pasa a lo que les dije en una pregunta. O sea, ahí están, por más que decir que sean mil palabras y eso, ¿qué es lo que te hace un password manager? Te crea passwords difíciles, letras así, ¿no? Eh, ¿usted cree que alguien se va a recordar eso? No, yo digo, no, entonces terminan apuntándolo en un pod, sí, o generan una, una hoja de, Word, y también lo ponen ahí, o sea, hay muchas gentes, ¿no? Algen, y yo me he tocado, digo, como ex alumna de dos universidades, cuando tienen políticas de password, cada tres meses tienes que estar checando, este, cambiando tu password, ese tipo de password manager, no sé a cuál se refiere a él, y si la cambias, pero si es un password manager que te está generando passwords difíciles, yo ahí sí veo algo contraproducente, porque no se van a prender ese, tan difícil, lo van a terminar apuntando en donde quieran, y ahí va a ser una, términos acá, va a ser algo, una vulnerabilidad, ¿no? De que el password ande por ahí. Yo lo que aconsejaría es, les digo que esta puede ser una conferencia magistral, bueno, me ha tocado hablar en consultorías, cómo crear password, o dentro de las campañas que se hacen, que he hecho, el tema de passwords, cómo crear passwords, que tú te puedas acordar, y a la vez que sean difíciles. Entonces, eso no lo hace un password manager, si va por ahí la pregunta, si es generar un password, si es un password manager para generar políticas de cada tres meses, eso está bien, hay gente que no le gusta estar cambiando el password cada tres meses, entonces, esa es también una cuestión cultural, es como usar ahorita el tapabocas, ¿no? El tapabocas va en la boca, en la nariz, no va ni abajo, ni arriba, yo hago similitudes de lo que está pasando, de lo que pasa, en ciberseguridad, con lo que está pasando actualmente, entonces, eso de no tener un password, que no quieres pagar un password cada tres meses, porque ya es otro nuevo, y si tiene el sistema de que no, de que no puedes repetir el password que ya tenías antes, por lo que les expliqué, entonces, ahí se vuelve, ¿no? y empiezan a quejarse con el administrador de la red, digo, he conocido muchas historias, pero pues sería, si son esas dos cosas a las que se refieren, el uno no está bien, el otro sí está bien, mejor generar una campaña de crear password, difíciles, pero fáciles, bueno, con los requerimientos que piden, que con puntito, que con tres mayúsculas, con dos minúsculas, eso, pero cómo hacer que el usuario se los acuerde sin necesidad de estarlos apuntando, si es por ahí, que diga, sí, es que ya no puedo aquí seguir el, bueno, no hay, no hay quien quiera hacer pregunta en vivo todavía, o todo va a ser por el chat, sí, de hecho, ya alguien levantó la mano, ¿no? ¿no? Pilar Fuentes, entonces Pilar, si te parece, abro tu micrófono para que nos comentes. Sí, yo me he arrepentido, no es cierto. Ya escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Este, ¿cuál es mi manera más idónea de tener un escritor de una computadora? Porque ahorita en las preguntas, pues la que más me brincó fue precisamente esa. ¿cuál es la forma idónea de mantener el escritorio? A lo que se refiere esa pregunta, pues depende de cada uno, ¿no? Yo en lo personal, a mí me encanta hacer screenshots de, a veces mi mamá me dice, oye, es mes, te pago y me manda la foto de la tarjeta y hago el screenshot. Esa sería una recomendación, o sea, sí lo usas, pero bórralo. O sea, screenshots screenshots de información sensible. Y digo, también para cuestión de orden organizacional, si ahorita ven el mío se muere, es, miren, o no, no sé si lo pueden ver, ¿se está viendo? Es, no es información sensible, simplemente es, ah, lo checo, 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 es como limpiar tus archivos, ¿no? Pero la mayoría del screenshot, los problemas de ciberseguridad que se da en el desktop es que haces screenshot o como le llaman capturas de pantalla de información sensible. Eso se refiere a la pregunta. Y claro, tener la disponibilidad de tus datos en cualquier contingencia y tenerlos ahí, pero también con un buen backup. Ok. Sí, porque eso me brinco muchísimo. Sí, no manejar en este tema de privacidad allá, no tener información sensible, porque deja usted abierto su espacio de trabajo, ¿no? Sin querer, ahorita en casa, su hijo lo ve, pero sin malicia, nada más lo ve, miren, tiene una tarjeta y luego la tiene en su teléfono porque un día quiere comprar algo. No es el problema, podría ser, no hay problema con un familiar, pero si alguien accesa su teléfono, un amiguito, todo, ya tiene la foto de su tarjeta. Entonces, ¿cómo se va creando, no? Una cadena de cosas no deseadas. Eso me refiero. Y aquí la estuvo escuchando un joven, precisamente, y este, y lo que todo eso lo saben más los jóvenes que los que estamos ahorita ya en edad más grande porque a final de cuentas ellos crecieron ya con esta tecnología y nosotros nos estamos adaptando a ella. Entonces, sí, muy buen punto, gracias. No, ¿de qué? Gracias. Tenemos una, si les parece, la tomamos de Luis Arce que también quiere tomar la palabra. Luis, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta ya la había hecho como... Escuchamos un poco bajo. Mi pregunta la había hecho por el video chat, por el chat, pero la voy a repetir. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué universidades a nivel nacional en la República Mexicana se encuentran a la vanguardia con este tipo de cosas que tú comentas que me parecen muy interesantes porque sabemos que a nivel privado hay muchas empresas que investen mucho en la universidad, pero en el caso de las universidades ¿tienes algún antecedente de qué universidades van como en el top de la... La verdad, este... No sé si esa información la tenga el maestro José Luis. Yo la verdad de las universidades con que he colaborado, si hay un acuerdo de confidencialidad, no puedo hablar sobre eso. No sé si me comprendan. También porque son eséticas, ¿no? pero sí lo que puedo decir en general es que invierten mucho en infraestructura, pero no invierten como yo les propongo en tener campañas, en conciertizar y ver toda la comunidad que conforma a la universidad, a la institución, sea pequeña, chiquita o grande. Eso es lo que está, es lo que falta, la parte humana. Que decía ahí en los tres layers que completan el modelo OSI. Eso es lo que siento que en general deben de... Se debe de trabajar. No nada más sin invertir en infraestructura. Tiene mucha infraestructura, pero va a fallar del otro lado. Esa es mi postura en general. Y también la creación de programas educativos, o sea, no hay programas educativos avalados por la SEP. Hay muchas opciones de aquí, acá, pero programas educativos, no. Hay muchos diplomados, pero son nada más muy específicos. No que vean todos los entornos. Siento que también en esa parte falta, ¿no? Crear programas educativos de calidad enfocados a la ciberseguridad. Muy bien, te agradezco mucho tu respuesta. Gracias, Chris. Hola, hola. ¿Froilán, hay alguna otra aportación? Yo no la puedo ver, por eso, si no, estaría allá. Ah, ya. No veo, pero ya, no veo todo. Adelante, ¿Froilán? Sí, no, pues los que quisieron tomar la palabra son los que platicaron, entonces ya podríamos ir terminando. Hay varias preguntas todavía sobre el chat. Si gustan, todavía le podemos dar unos minutos más. Sí, la doctora Julia Urbina, ¿quieres una última pregunta del chat y continuamos con la parte que tienes ahí? Una última de conclusión, sí, y ya ahí pongo mis redes. Hay una pregunta en mis redes sociales y las voy a poner al final. Ahí van a ser todos los datos, sí. Muy bien, pero hoy venga la pregunta. Madre santísima. También una, una pregunta recurrente es si vamos a poder contar con la grabación como con la presentación. Esa, pues la solicitaremos directamente a la doctora Julia y les acabo de compartir en el chat la URL en la cual pueden acceder a la grabación. Finalmente, una última pregunta de Sergio Rubén Carrasco. Nos dice, ¿recomiendas la creación de un comité, de un comité desde el consejo estudiantil hasta nivel de rectores y qué impacto o experiencia tuvo en donde se implementó? Bueno, felicidades y y qué tan útiles son los, fueron, bueno, como son como varias preguntas, son los de doble factor de identidad, o sea, un password y un mensaje celular de, más bien es de autenticación, ¿no? Sí, voy con la primera del password. Creo que actualmente hay mecanismos de cibercriminales y lo demostró y lo demostró en un, hace, en 2018, no sé si conozcan a Kevin Mintic, lo demostró que hasta se puede violar o se puede tirar un tercer factor de autenticación. Pero le digo, esto es a un nivel ya muy institucional, o sea, como, alguien que de plano quiere hacerte daño, ¿no? A nivel personal, sería una persona con muchos motivos y a nivel organizacional, pues es que eres su competencia, quiere conocer qué haces, ¿no? Eso se llama mucho lo que le llaman el cyber warfare. Si es posible, no es seguro a esos niveles de que quieren, el de dos de autenticación te lo tiran, el de tercero, por eso existe un cuádruple factor de autenticación que se va promoviendo ya en ese tema. A nivel personal, pues les digo, alguien que quisiera hacerte mucho una broma, podrían tirarlo y más que nada conocer tu vida personal, ¿no? Porque para saber qué es el nuevo factor de autenticación, pues que te llega una clave a tu correo para que la pongas y puedas acceder a donde tengas que acceder. Si alguien conoce cómo entrar a tu correo, ya conoció esa clave, ¿no? Pues eso es uno tercero, un mensaje a tu celular, ese es un tercer factor. Y el cuádruple viene siendo por autenticación con huella. No sé si han entrado, han activado eso en sus aplicaciones actuales de móviles bancarias. Yo lo tengo tirado con un cuarto factor. O sea, avisa mi correo, avisa mi teléfono y mi último, factores con la huella. Ese sería, y al password, ¿no? Son cuatro pasos, cuatro factores. Ese ya sería muy difícil tirarlo, pero hasta un segundo y un tercero es fácil si alguien quiere llegar a ti. y la otra, de nuevo, este, responder, caso de éxito, sí. ¿Cómo? ¿Por dónde qué universidad? No, no me es posible decirlo, porque ustedes me entenderán por qué, pero sí ha sido, sí fue un caso de éxito en esa universidad y no porque, ay, yo lo quiero. Si no, se entendieron, se entendieron más que nada, fue quitar, a veces la tecnología, a veces cuestiones nuevas de cambio son muy difíciles que la gente entienda por cuestiones culturales, por cuestiones de mentalidades, por eso, la ciberseguridad, aparte, es un mindset, un cambio total. Y les vuelvo a repetir, es algo que nos está pasando ahorita, vamos a tener que cambiar toda nuestra forma de ser para volver a entrar a un mundo con COVID, ¿no? Es algo que pasa igual en la ciberseguridad. Implementar medidas nuevas que a veces no son tan difíciles, como el lavado de manos, como tener un password seguro y no lo apuntando, esas cosas, a veces son las más difíciles, aunque tengas un comité perfecto, entonces es el querer hacerlo, ¿no? Sí, crear un comité donde tengas un representante estudiantil, este, la gente de TI, como dije anteriormente, el vicerector es la gente, la persona clave, no tanto el rector, este, eso está bien, se forma, pero cómo llevarlo a cabo si es donde viene el esfuerzo, ¿no? Y es donde va a estar el éxito, porque puede ser mucho bien planeado, a lo mejor estructura, una excelente campaña, pero que lo quieran hacer, ahí es donde va a ser el punto, ¿no? Y pues va, va a ser mucho trabajo. Está, no es que se haya culminado eso, eso lo hice el año pasado, va a tener apenas un año en junio. El éxito, pues se va a ver no enseguida, el caso éxito va a ver a dos, tres años, ¿no? ¿Qué tanto ha reducido sus impactos, sus ciberataques, por descuido, etc, etc. No sé si pueda con eso responder la pregunta. ¿Continuamos? Sí, por favor. Bueno, ah, este, si me puedo poner la, ¿ven la pantalla de nuevo? Claro. ¿Ya se ve de nuevo? Sí. A ver. Es que sigo viendo la pantalla anterior. Va, creo que ya. Sí, estábamos viendo la carátula. Adelante, por favor. Voy a dar, compartir pantalla de nuevo. Ahí vamos, hagamos. Ahí está. Y bueno, ya vimos las preguntas. Ahora voy a meter mi gol. No, no es cierto. Vamos a la otra parte. De las partes, ya dejemos, acá la consultoría, los regaños, las recomendaciones. ¿Qué es el capítulo de México, IoT, seguridad? Bueno, más que nada, este, o pertenecemos a lo que es el Instituto de Seguridad del IoT en Australia. Allá fue fundado. Ellos, ¿qué promocionan? Promocionan la seguridad del IoT y de las infraestructuras críticas que van a conformar un Smart City a través de la educación. El director y el creador es Alan, el doctor Alan. Es el, él trabaja tanto para la industria como para las universidades y un amplio, pues este, ¿cómo se llama? Currículo. él vive desde hace cuatro años ahí en Australia. Este, creó un framework junto con otras dos personas que están trabajando con él, tanto en el lado de privacidad como en el lado técnico. Él está muy enfocado a la seguridad y ciberseguridad. Entonces crean un framework para, así como les mostré el framework de NIST para el tema de tener un manejo adecuado en cinco pasos de la soberseguridad, su estrategia, a que es un framework nada más enfocado al IoT y las infraestructuras críticas. El IoT pasa a ser en esta era una infraestructura crítica para ellos. Entonces, ese framework ya fue aceptado en el verbo en la montaña allá y adoptado por países como Egipto. Él lanza hace un año, yo lo seguía de ese tiempo porque por el lado de la investigación me encanta todo esto que el tema de IoT y de ahí saqué pues todo lo de esta innovación y toda la idea de mi mundo emprendedurista de IoT, IoT inteligente, IoT industrial, bla, bla, bla. Entonces, él abre la posibilidad de que vamos a hacer capítulos en cada país para que adopten, ese es el sueño, ¿no? Adopten este framework y lo adopten a nivel por sector gobierno, sector privado con empresas, pero para que llegue ese sueño tenemos que de cierta manera propitalizar el término ese framework a nuestro país. Entonces, va a empezar, vamos a empezar desde abajo. Esto se lanzó apenas oficialmente el último día de enero, 30 de enero, fue allá en la Ciudad de México, lo lanzamos. Ahí tuvimos la presencia de varias gente del sector, estaba el profesor, el maestro, ahí. Entonces, yo lo lancé con la idea de invitar a sector público, es decir, a gente de IFT, de SCT, gente de la Guardia Nacional en el área de cibernética, y por el lado de universidades fueron públicas y privadas los que pudieron ir, representantes, algunas empresas privadas, grandes como Apple, estuvieron ahí, AT&T, que fue uno de los patrocinadores, y gente de Keysight, ah, Ixia, bueno, fueron gente de todo, de varios sectores, tanto académico, este, y la intención es empezar desde abajo armar este framework. Pues vino ahorita la de la contingencia y he estado viendo, estamos viendo cómo trabajar de manera remota, este, aquí el siguiente paso es que se unen, ahorita les digo el link, y es más que nada crear nuestro framework en base al que tienen allá, pero mexicanizado y sirva para muchas cosas, y tenemos que empezar y el, y el state holder como la llaman o el, o la parte interesada más fuerte son las entidades educativas, porque podemos crear un framework bonito y todo y luego, ¿quiénes lo van a usar? Esta generación, un poco, pero va a ser la de los estudiantes, los que son ahorita estudiantes que van a salir y lo van a hacer desde 5 a 10 años que se mueven en el mundo laboral, ¿no? Entonces es muy importante esta, esta fusión, esta sinergia. Y, este, al final, cómo se unen, unirse, 100 miembros gratis, cuando tengo pensada la segunda reunión que vas a ponernos a trabajar, creo que para, viendo calendarios y todo, mediados de junio, voy a, voy a ir viendo esa, esa opción. Igual sería a trabajar a través de, de, de una forma virtual, meses de trabajos virtuales, vamos a ver cómo nos va. Digo, la segunda la tenía programada ahorita para mayo, bien padre, ahí en un hotel y todo, con un salón de hotel, pero pues no, no se pudo, ¿no? Pero tampoco nos vamos a parar, ahorita ya me están diciendo, pues, qué onda que sigue, ¿no? Mucha gente. Entonces, este, vamos a buscar la manera. Entonces, esto es una parte de lo que ofrece el IoT, sí, que es el crear, el tropicalizar, el, el framework de IoT y de infraestructuras críticas, Smart City, y otra cosa que ofrece, aquí está, es la certificación. Ellos tienen una certificación en la cual estoy trabajando junto con, este, con SaberIo y la escuela, que es una parte de SaberIo, la escuela de entrenamiento. estamos trabajando en una certificación mostral actualizada y en México, bueno, la única, el training center oficial, vamos a ser nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con las universidades? Lo que estamos promoviendo ahorita con las universidades, hay dos interesados, de hecho, ellos me buscaron y les doy y es abierto a todas las universidades, es crear esta certificación como parte de sus programas. Es decir, si tienen una, una especialidad en la carrera, un ejemplo, ¿no? En la carrera de ingeniería en sistemas, pueden tener una especialización en esa certificación es crear lo que le llaman ellos Certification Associated, o sea, un asociado de la certificación para que ustedes puedan dar esto, ¿no? Y estos son los temas que va a tratar la certificación, o sea, el curso, porque la certificación se va a presentar directamente en línea a través de los portales del instituto ahí en Australia, ¿no? Pero, ¿qué va a ser el curso o el entrenamiento? Pues va a tocar todos estos temas, temas que hasta ahorita el día de hoy nadie ha tocado, de una manera formal para los que están estudiando. Están estos temas en certificaciones aisladas para el mundo laboral, pero estos temas no se están tocando, se está viendo como que hay en derecho, que es privacidad, ¿no? En las carreras de industriales, ah, industria y control sí, es parte de, pero la seguridad en sistemas de control industrial, no. Entonces, todo esto es lo que estamos, apenas ayer me dieron el, digamos, el correo de aprobación en que podemos hacer una alianza, sería México, una alianza de la certificación con las universidades para que en conjunto se dé este certificado. A nivel licenciatura es un intercambio, como lo llamen ustedes, con la especialidad. A nivel maestría o posgrado se está viendo que sea una materia. A nivel diplomado, todo el diplomado puede ser la certificación. Es este, es decir, de hecho, sí se maneja mucho en ciertas universidades, el diplomado en manejo de la gestión del riesgo es la certificación de ISACA, es un ejemplo, ¿no? Este, o la de CISP, la de ISC al cuadrado. Entonces, se podría manejar, sí, pero es algo que todavía no hay en México. Y esa es la oportunidad que yo veo, ¿no? Que nos actualicemos en todos estos temas. De que déjese el 5G una evolución del 4G, ¿no? Y no hay todas esas preguntas de que se es la niña. Es entender qué es realmente la tecnología y cómo va a ser la tecnología que va a ser posible la hiperconectividad del IoT. todo va de la mano. Y cómo también debe ser segura y cómo debe haber ciberseguridad atrás para que todo esto no se caiga. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir finalmente. Aquí vienen todos mis datos, ¿no? viene el Twitter de CyberIoT, CyberIoT, la página de Facebook, me pueden encontrar a LinkedIn con mi nombre completo, mi correo, este, para los temas de IoT Chapter, hay un grupo, antes estábamos en Meetup, pero Meetup como que decayó y no podíamos como conocer a las personas que estaban, cualquiera ponía un nickname, cambio, se emigró a LinkedIn, gracias a LinkedIn y ahí podemos tener identificado quiénes son las personas para que sabe de qué sector son. Esa fue la idea y este, pues agradecería mucho que los interesados se unan, me contacten y veamos qué podemos hacer, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención, por la invitación y más que nada a mí me gusta llevarme en cada conferencia plática que doy, que les haya gustado, que se hayan interesado y pues muchas gracias Froilán y maestro José Luis. Muchas gracias, Julián, de verdad, este, muy valioso lo que nos has compartido, teníamos el antecedente por esa presentación de finales de enero, un proyecto bien interesante, realmente, eres súper emprendedora, súper valiente y bueno, las circunstancias ahorita detienen un poco, pero un poco, no se va a vacunar esto, creo que es una gran oportunidad y sobre todo esto último que estás comentando, sí de generar una convocatoria porque hay muy poco en México y creo que eres de las valientes que se está aventando a hacerlo, yo sí convocaría a quienes están ahorita conectados, si lo permites, la grabación que la podamos compartir en nuestro sitio de recursos digitales y por supuesto también este a hacer convocatoria para todos aquellos que no están ahorita presentes para que conozcan, que tengan la oportunidad de conocer tu proyecto, de platicar contigo, además de hacerte a consultas, ¿no? Muy importantes técnicas que nos diste una muy, muy buena repasada, pues también que se puedan enrolar, es un gran proyecto y creo que nada como ser los primeros en México. Muchas gracias a ti y a todos los que se han conectado. Froylan, ¿cuántas personas se llegaron a conectar? Sí, tuvimos un tope de 117 personas. Es muy buen cuórum, muy buen cuórum, más los que vean esta grabación. Julia, yo invitaría a que demos continuidad, invitaría a que en la medida de las posibilidades estemos promocionando este gran trabajo y evidentemente aquel que se convenza y está interesado pues que se una a las filas de este ejército que vas a generar finalmente. No, pues muchas gracias y este, pues ya tienen mis medios de contacto. Espero que así como fueron este, muy, ¿cómo se le dice la palabra? Eso me fue, este, participantes, me contacten con toda la confianza y sí, echar a andar lo que es este capítulo. y junto con la armada, con la creación de este framework y ver cómo podemos este, pues actualizar, actualizar a la educación superior en estos temas, porque como vuelvo a decir, son temas que ven aislados y la verdad hay que verlos como un conjunto. que ven aislados y que ven aislados y que lo ven como es trabajo colaborativo definitivamente, debe ser integral y pues como les comentaba a mis colegas que nos escuchan, ellas se dieron cuenta de la espontaneidad, de la claridad, de la sencillez y del gran conocimiento que tienes, Julia, y de verdad es un honor, un honor estar contigo, que estés aquí presente y que pues en adelante se tengan otras oportunidades, ¿no? Otras oportunidades de convocar y otras de seguimiento incluso, porque es un proyecto que va a evolucionar mucho y creo que ahorita es más que evidente, pese a la contingencia, queda claro que hay que, dicen, no estar un paso atrás sino dos al frente ahora. Entonces, cerremos, cerremos, yo felizmente, muy contento, muy agradecido por todos los que se han conectado, Proilán, por tu apoyo, la señora Jolina, esperemos seguir en contacto y dar seguimiento a este proyecto y a los que vengan. Claro que sí, maestro José Luis. Ya te olvidaste de mi nombre. No, no, buenas tardes a todos. Cerremos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Estén bien. Mucho. Hasta luego. ¿Cómo dice? Stay safe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.